Música El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel El fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar El fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando, y este movimiento me hace vibrar Me siento una reina cuando estoy bailando, y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas y poco a poco se enciende mi piel